Por las veredas de Sarmiento voy conquistando una ilusión Con la bandeja en la mano, silbo bajito una canción La veo siempre en la videra, se lleva toda mi atención Y cuando doblo en talcahuano, se me acelera el corazón Y ahora yo sé que no puedo evitarlo, de este amor no vuelvo más Un día iré por talcahuano, te sacaré a bailar Por vos prometo monogamia, si miro a otra pienso en vos Quiero llevarte y en mi sala consumaremos nuestro amor Y que me importa si es de maple, de marca Fender o Les Paul La considero inalcanzable, sueño tenerla en algún show Y ahora yo sé que no puedo evitarlo, de este amor no vuelvo más Un día iré por talcahuano, la sacaré a bailar Y así junté monedas todo el año Y el treinta y nueve fui a tomar Pero al bajarme en talcahuano Vi que ya no estabas más Vi que ya no estabas más Seguro estás abandonada Como yo nadie te va a amar Lo caro Gracias por ver el video